¡¿Cómo no te voy a querer?! Hola afición de Pumas, les habla Arie Esquipar de Pumas, yo soy MX y estamos a tan solo unas horas de presenciar el encuentro de la jornada 17 que se disputará el día de mañana contra las Chivas del Guadalajara. Y el día de hoy les traigo algunos de los nombres de los jugadores que han participado en estas dos escuadras. Empezamos en 1988 cuando Juan de Dios Ramírez Perales debuta en Pumas, pero en el invierno del 2000 cambia hacia el equipo de Chivas. Israel Castro debuta para Pumas en el 2002 y para el 2013 ficha con Chivas. Uno de sus favoritos, Paco Palencia, llega en el 2003 a Chivas pero para el 2017 es fichado para Club Universidad. Alejandra Mayorga debuta en el 2017 con Chivas pero fue préstamo para Pumas en el 2019. Uno de los casos más recientes es el de Alan Mosso que en el 2019 es ingresado a las Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional el cual jugaba para las categorías inferiores. Para el 2017 hace su primera participación en Primera División con los universitarios. Casualmente fue en el 16 de septiembre del 2017 cuando hubo una visita y jugaron contra las Chivas. El 31 de mayo del 2022 su fichaje se hace oficial ante el Club Deportivo Guadalajara. Y llegamos al favorito de la temporada César Huerta que en el 19 de marzo del 2018 fue convocado dos veces por el director Matías Almeida para disputar en dos partidos de preparación amistosos. Tuvo tres etapas con el rebaño pero fue el mismo César Huerta quien decide buscar la salida del club. Y sin dudarlo dirigió su camino dos veces hacia el Club Universidad Nacional. Para este partido se enfrentan en el campo el extremo con más regates exitosos 73 versus el segundo lateral con regates evitados 42 en esta apertura 2023. Y así amigos podemos agregar a la lista muchos muchos más jugadores como Luis García Póstigo, Gonzalo Pineda, Luis Flores, José Carlos Barranquin, Raúl Chánez, Alejandro Peña, Manuel Manzo, Enrique Vázquez del Mercado y Mario Jauregui. Afición, no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Pumas YoSoyMX en Facebook, de Pumas YoSoyMX en YouTube, de Pumas YoSoyMX en Instagram y a mí en mi cuenta personal Arieski en Instagram. Cuídense mucho, no se pierdan el partido y hasta luego.